Hola mis hermosas y bienvenidas nuevamente a mi canal de Nueva Vida Fashion. Hoy vamos a empezar con la segunda parte de todo lo que me compré con 47 dólares. Si no han visto el primer video, pues los invito a que vayan y lo miren. Les enseñé la primera parte, cositas que había comprado con 47 dólares. No alcancé a grabar todo, así que por eso les estamos haciendo esta segunda parte. Y en la primera parte terminé con hablándoles un poco sobre esta carterita. Amigas, si me dan este puntito, porque yo no me puedo dejar de vermelo ahí en la cámara. Esto de aquí es que se me quería hinchar el ojo y me arde muy feo, pero este, por eso si me miran poquito hinchado aquí, eso es, eso que, uff, tan enfadoso esto. Anyways, lo primero que les iba, vamos a hacer estas cosas a un lado, a ver. Lo primero que les voy a enseñar es esta carterita de la marca Daniel Nicole. Daniel Nicole. Ahí está, déjamela, acerco un poco a ver si, hay que apagar esta luz un poco, a ver. Ahí se ve, Daniel Nicole. Y esta es el Nicole Macrame Bag. So, esta la pude encontrar súper fácil, nomás me metí a Google y le puse Daniel Nicole Macrame Bag, porque este estilo de tejido es macrame. So, se me hizo súper fácil encontrarla. Los comps están por donde quiera en Poshmark y en pude. Unas personas la están dando en $90 dólares, otras la están dando en $50, otras la están dando en $30, en $20. Así que, pues, yo creo que la mía la voy a dar en unos $30 dólares. Tengo que ver también en qué condiciones están las otras bolsas, porque esta sí está en buenísimas condiciones. Y, pues, está muy bonita. Todavía tiene el crossbody strap. Tiene sus, sus little handles de madera. Muy, muy bonita. También otra cartera que me encontré, y ya saben que yo casi es pura ropa donde me meto. Muy rara la vez que me meto ahí en todas las carteras. Es esta carterita de la marca Preston York. So, a mí me llamó mucho la atención por este embroidery que tiene aquí. Y esta viene siendo el baguette style bag. Las bolsas que están así de este estilo se llaman baguette. So, yeah, se me hizo súper bonito. Y luego este estilo de bolsa cuadrado así, rectángulo, está de moda. A mí en lo personal no me gusta, pero, yeah. Está muy bonito el embroidery. Tiene sus little handles. Está en excelentes condiciones. Y esta, nomás al meterme así rápido en Google, sí, mire que está una que se está vendiendo en 38 dólares en Poshmark. So, esta bolsa de aquí se me hizo tan interesante. Y no crean, amigas, me están dando ganas de quedarme con ella porque a mí me gustan las cosas así simples, no tan llamativas. Así que esta bolsa es de la marca R Riveter. R Riveter. So, es de la marca R Riveter. Ahí dice R Riveter. Y esta cartera cuando la miré estaba entre y la agarro o no la agarro, pero se me hizo muy buena. Está hecha muy, muy bien. Es de muy buena calidad. Es de piel. Así que dije, me la voy a llevar. So, cuando llegué a la casa chequeé. Miren, aparte tiene este chain aquí. Y esta, si la compras nueva, te sale en 248 dólares. Esta bolsita de aquí. Amigan, si ven, como que me quejo. Es que, oh my God, hoy me pegó un dolor tan más horrible aquí. Que por cierto, no les iba a grabar, pero me estoy, este, como vamos a ir para México y todo, me estoy haciendo un challenge de que tengo que enlistar más cosas. Y dije, bueno, pues les voy a tener que grabar. Pero este, esta tote bag viene siendo la Auto Signature. Se llama Auto Signature Black Canvas and Brown Leather Bag. Y cuesta 248. Súper, súper bonita la carterita. Y pues contenta de que me la encontré. Voy a ver si la puedo vender bien. Pues obvio que la voy a vender. Y si no, pues le voy a dar una limpiadita. Le voy a poner brillo a la piel. Y pues me voy a quedar con ella. Me gustó mucho. Y está de buen tamaño. Hasta estas bolsitas de aquí me encantaron. Ahí puedo meter mi celular y encontrarlo rápido. Mis llaves. Me encantó la carterita. Me encantó. A lo mejor la voy a usar un tiempo y ya luego la voy a meter en eBay. Ahora sí. Hay que empeñarles. So, esta viene siendo pura ropa. Ahora ya podemos quitar de aquí esto. Y aquí adentro también tengo ropa que les tengo que enseñar. Pero eso yo creo que va a ser para otro día. Ok. Vamos a enseñarles que hay aquí. So, ese día me encontré dos pantalones estilo pijama de la marca Levi's. O estos son Levi's. Son pajama pants de hombres. Son nuevos con etiquetas. Y como que eran un set. Porque si ven aquí esta etiqueta dice 0 dólares. So, como que venían en un set. Pero estuve buscando y no encontré la parte de la camisa. Quiere decir que alguien agarró las camisas. Pero me encontré este que viene siendo talla large. Y me encontré este otro igualito que viene siendo XXL. Esta. También me encontré estos dos vestidos. Vienen siendo como estilo de bata también. Son de la marca Levi's. Parecen como sleep shirts. No sé. Voy a tener que buscar online en Google. Pero son sleep shirts. Y estas son de mujer. Si no me equivoco. Son de mujer. Yeah. Son como sleep dresses. De mujer. So, me encontré uno en large. Tiene su polka dot print. Y me encontré otro en small. Ahí está. Son nuevos. También me encontré este pantalón. No lo iba a agarrar. Es más, me he chequeado si es algo bueno o no. Es de la marca Show Show. No creo que sea nada bueno. Es como algo que puedes encontrar en la, en la esta. ¿Cómo se llama? En la Ross. Ya ven que en la Ross en veces tienen así como marcas no muy conocidas. Lo agarré porque está ya XL. Y me gustó el tie-dye. Y luego es bell bottom. El estilo de pie es bell bottom. Por eso es que lo agarré. Está súper suavecito el material. Y dije, bueno. En 12 dólares. I'm going to try it. A ver si lo puedo vender en 12 dólares. Me encontré estos pantalones de la marca Senergy by Chicos. Estos pantaloncitos capris, grisecitos. También. Ah, estos los agarré para mí. Estos son Calvin Klein. Y me encontré estos nuevos de la marca Ava and Viv. Ahí están. Talla 18W. Por eso es que los agarré. Y amigas, aunque encuentren cosas nuevas, si tienen tiempo, traten de revisarlas cuando estén en la tienda. Porque en un haul les enseñé unos pantalones azules, como un baby blue. Nuevos con etiqueta. Y los tuve que, este, que tirar porque estaban manchados. No lo, y eran nuevos con etiquetas. Así que los tiré. No vale la pena tomar mi tiempo, limpiarlos y tratar de quitarle la mancha. Y pues no. También me encontré estos pantalones de la marca Seven Jeans. Es la colaboración con Melissa McCarthy. Estos hace un tiempo se vendían súper bien. Ya tiene tiempo que no me encuentro nada de Seven Jeans con Melissa McCarthy. Así que, ojalá que todavía hagan bien. Voy a chequear y les voy a dejar los comps por aquí para que ustedes miren más o menos en cuánto se están vendiendo. Pero así es como se ve la etiqueta. Dice el nombre de arriba de ella, Melissa McCarthy. Si no saben quién es ella, es una actriz plus size. Hizo la colaboración con Seven Jeans. Y son estos plus size jeans. Lo único es que la parte de atrás sí está así como desgastadita, pero pues todo eso se le toma fotos. Y le ponemos en el listing. Y luego aquí también tiene un little thing que dice Melissa McCarthy. Así que, pues súper contenta de haberme los encontrado. También me encontré estos otros de Lane Bryant. Son Capri's Tighter Tummy Technology. Plus size. Talla 18. Está muy bonito el Capri. Me gustó mucho el wash. Es como un stone wash. Muy bonito. Este otro plus size de la marca. Chicos, este viene siendo de la línea Soul Slimming. Y este print es herringbone. Herringbone print. Son como unos capri's. Aquí están estos otros de Marisa's. Estos los agarré solamente porque eran nuevos con etiqueta. Porque si son usados, estos colores claritos sí me da como miedo agarrarlos porque en veces tienen manchas. Pero pues estos estaban en excelentes condiciones. Aunque como les digo, no porque sean nuevos, quería decir que no van a venir manchados, ¿verdad? Porque ya me ha tocado. Estos otros de la marca CJ Banks. Estos también los agarré por el wash. Me gustó mucho el wash de los jeans. Ahí están. Son talla plus size. Son talla 20W. Encontré mucho pantalón plus size ese día. Muy, muy contenta. Son los silky jeans. Silky. Ok. Cuando encuentro silky jeans de la marca Silver, me pongo súper contenta porque se venden bien. Si son tallas grandes, no duras mucho tiempo con ellos y se venden a un buen precio. So, me encontré estos silver jeans. Estos vienen siendo los silky, silky flair capris. So, ahí están los capris. Y atrás tiene el thick stitching. Aquí está. Muy bonito el wash de estos jeans. También me encontré estos pantalones de Jennifer Lopez. Vienen siendo el boyfriend fit. Estos los agarré porque son talla 14. Y me encantó todo el distressing que tiene. Miren. Y pues, talla 14 es mi talla favorita de vender porque sí se vende rápido. Y también estos otros de la marca Sac and Rachel Woman. Estos son 24W. Son estos pantalones negros, pero los agarré por este detalle que tienen aquí abajo. Se me hizo súper, súper bonito este detallito de aquí. Así que, pues, no los pude dejar atrás. Y, amigas, este... 13 minutos... Mmm... Déjenme les enseño otras cosas. Esto sí no fue parte de los 47 dólares. Pero, pues, aquí tengo las cosas y hay que enseñárselas. Estas cosas también vienen siendo del Corvo Outlet. No más que ya tengo tiempo aquí con ellas. Esta chamarra Pendleton, talla 14, esta... La agarré porque si me queda a mí, me voy a quedar con ella. Es un Vintage Blazer. Y... Oh, my God. I mean, me encantó. Se me hizo súper, súper, súper bonito. Me encantan estos colores. Yo no tengo ningún blazer así de este color. Es Vintage Pendleton. Ya sabemos que Vintage Pendleton se vende bien si son cobijas o si es ropa de hombre. La ropa de mujer no se revende muy bien. Aunque esté bonito. Tengo una falda 100% lana que tiene fringe. Es una falda que te llega como a los tobillos. Súper, súper, súper bonita. Negra de lana y no la he podido vender. También me encontré esta otra camisa de esta marca, Haupt. Haupt. Es Haupt Germany. Es una marca de Germany. Talla mediana. Esta la agarré por este print que tiene. Me encantó. Miren. Wow. Wow. Y estas en verdad, no sé ni en cuánto la pueda dar, pero sí me gustó mucho esa print. También, ¿qué es esto? Evolution by Cyrus. Ok. Esto no sé también qué es porque ya tiene tiempo que me encontré esto que les estoy enseñando. Es de la marca Evolution by Cyrus. Voy a chequear online. Si hay algo importante, pues aquí se los voy a dejar. Así es como se ve la etiqueta. Es un talla small. Y este lo agarré porque se me hizo interesante la etiqueta de aquí. Es este cardigan que está en excelentes condiciones. Está hecho muy bien, de muy buena calidad. También me encontré esta chamarra de la marca Redhead. So, Redhead ya la he vendido antes. Voy a chequear en cuánto puedo vender esta work jacket. Y si me conviene, la voy a vender. Y si no, se la voy a pasar a mi viejo que la use para trabajar. So, es esta work jacket que está en excelentes, excelentes condiciones. So, yeah. A ver cómo nos va con esa. Oh, my God. Estas cosas ya ni me acuerdo. Esta blusa de Ann Taylor. So, esta es XXL. Rara la vez que me encuentro Ann Taylor en plus size. Yo creo que esta es la primera vez que encuentro Ann Taylor en plus size. Es esta blusa súper bonita. Este verde tan más, tan más hermoso. ¿Qué material es? Es poliester. Pensé que era seda. Súper, súper bonita. Wow. Muy bonita. También me encontré estos overoles de la marca Old Navy. Son de bebé, talla 12 a 18 meses. Es overall. Si están bonitos, siempre los agarro. Me encontré este cardigan de la marca Eileen Fisher. Ahí está. Es este plaid cardigan. Muy bonito. En gris. ¿Tú qué eres? Ah, ¿por qué agarra esto? Está blusa de la Walmart. Sé que no la agarré para mí. Sé que no la agarré para mí. ¿Por qué agarré esto? No sé. Ahora a lo mejor ya me voy a quedar con ella. Ya la compré, pero esto no lo puedo revender. En realidad no es mucho mi estilo, pero pues ya la compré. Y pues me voy a quedar con ella. Agarré. Este sí agarré para mí. Este turtleneck de la marca. Más amable es de este rib material. Esta turtleneck. Me encanta. Ahorita en el invierno yo vivo en turtlenecks. Me encantan. Y lo último de este haul va a ser esta camisa. De la marca Cavoo. So, Cavoo me estoy acordando más o menos. Y se me hace que es un outdoor brand. Se me hace que es un outdoor brand. Déjeme chequear. So, esta camisa de Cavoo es una marca de aquí de Seattle. Déjenme les enseño la etiqueta. Y esas camisas te pueden costar alrededor, dependiendo la camisa. Las camisas de botones te pueden costar de $45 a $95 dólares. Así que ahí está Cavoo. Todavía no sé en cuánto la puedes revender, pero sí se me hizo un buen, como un buen outdoor brand. So, ahí está. Y pues sí, creo que se la vuelvo a encontrar en la segunda del montón. Ojalá que sí. Sí la estaría agarrando. Y pues ya, súper contenta de haberme la encontrado. Bueno, amigas, pues espero que les haya encantado este haul. Ahí las miro en el siguiente video. Hasta luego.